El dulce y agradable olor al postre tradicional llamado churros, indicaba que la misa estaba por terminar. Era un aliciente para los niños que los fines de semana acudían a la iglesia. Eventualmente, en ese particular lugar de culto, algunos domingos la misa terminaba unos 15 minutos antes para que algunos miembros de la comunidad compartieran sus testimonios de conversión o fe con los demás asistentes. La extrema delgadez de Leticia y su demacrado rostro, que enmarcaba unos profundos ojos en grandes y oscuras ojeras, sin duda, llamaba la atención. Llegado el momento, ella pasó al frente. Con los delgados y afilados dedos de su mano acomodó el micrófono y su testimonio comenzó. Hace solo algunas semanas, al salir de la preparatoria, ella solo pensaba en llegar a su casa y tras su acostumbrada siesta vespertina, realizar sus tareas y deberes. Sin embargo, al llegar a la parada de autobús, un objeto llamó su atención. En los asientos, se encontraba una caja rectangular de no muy grande tamaño, en la cual se podía leer Tabla Ouija A Leticia, le pareció una feliz coincidencia el encontrar esa tabla, sobre todo, después de sostener reiteradas conversaciones con su amiga Mayra, quien decía, ser experta en la manipulación de dicho objeto, haciéndole conocer a su amiga, lo entretenido y grandioso que era, a su juicio, el entablar sesiones Ouija. Así que, al parecer abandonado, la joven tomó el objeto y se lo llevó a su casa. Leticia, al llegar, botó sobre un sillón sus útiles escolares, sacó la tabla de su empaque, se dirigió al sótano de su casa y la acomodó. Tomó el apuntador, posicionó levemente sus dedos sobre él, realizando la pregunta. ¿Quieres jugar conmigo? Este, no se movió. La joven no desistió de su objetivo de jugar, así que, tras preguntar nuevamente. ¿Quieres jugar conmigo? El apuntador, deslizándose suavemente, trazó un recorrido, hasta llegar a la palabra, sí. Este fue el inicio de una intrigante sesión para Leticia, que, captó por completo su atención, al grado de olvidarse de su siesta, de sus tareas, e incluso, de comer. Para cuando cayó en cuenta, desde que inició, hasta ese momento, habían transcurrido, ocho horas. Al pasar de los días, el interés de la joven en la tabla se fue acrecentando, al grado de prescindir de ir a la escuela, o incluso, comer. Los prolongados ayunos y desvelos, fueron cambiando su fisionomía, pero también, el carácter de la joven se fue modificando. De manera que, de aquella muchacha amable y servicial, en poco tiempo, no quedó nada. Y al contrario, se convirtió en una persona con carácter violento e irascible. Era como si, el tablero, le estuviera, poco a poco, drenando la vida. La familia de Leticia, preocupada por ella, la increparon, tratando de hacer reflexionar a la joven. Se podría pensar que, como en otras experiencias con la ouija, el afectado, inmerso en una dinámica obsesiva, no hiciera caso. Sin embargo, en el fondo, había algo que le hacía saber a Leticia que debía recapacitar. Y las palabras de sus seres queridos, sacaron a flote ese sentimiento. La opción más directa para deshacerse de la tabla, era simplemente romperla. Sin embargo, al tomarla, y al ejercer fuerza sobre ella, esta, no se doblegó. Leticia pensó que esto era debido a su desnutrido estado. Sin embargo, exactamente lo mismo pasó, cuando lo intentaron los otros miembros de su familia. A pesar de lo corpulentos que eran su padre y su hermano. Lo siguiente, era ayudarse de herramientas. Pero aún así, la tabla no sufrió estrago. Leticia tomó el objeto, lo llevó hasta su patio, lo roció con alcohol, y le arrojó un cerillo, prendiéndole fuego. La tabla, permaneció prendida por espacio de unos minutos. Sin embargo, esta no se quemó. Era como si, estuviera hecha del metal más resistente. La desesperación, se había apoderado de Leticia. Así que, si la tabla no sufría estragos, ideó simplemente desecharla en el contenedor de basura más cercano. Como te podrás imaginar, lo que pasó a la mañana siguiente, fue estremecedor. Al escuchar el reloj despertador, Leticia, abrió los ojos, lo apagó, pero, al poner atención, se quedó sin aliento. Ya que la tabla huija, había aparecido a un costado de ella, sobre su buró. Ese mismo día, desconcertada, le pidió ayuda a su padre, para que, en su vehículo, trasladaran la huija hasta el punto más lejano posible. Así lo hicieron. Ambos, regresaron a su casa. Leticia se recostó, y gracias al cansancio, pudo conciliar rápidamente el sueño. La noche pasó, y por la mañana, al despertar, ella, sintió la peor conmoción que puedas imaginar. El terror más grande y profundo la hizo presa, cuando al cobrar conciencia, sintió un leve peso sobre ella. E incorporándose, se dio cuenta que, en esta ocasión, la huija estaba sobre sus piernas. A sabiendas de que, si intentaba lo mismo ese día, seguramente la tabla regresaría a la mañana siguiente, o, que tal vez, algo peor pudiera pasar. En ese momento, Leticia, reconoció que necesitaba ayuda, podríamos decir, profesional. Así que, se dirigió a la parroquia de su comunidad. Y con temor, le explicó al sacerdote asignado a esa iglesia, lo que estaba ocurriendo. Después de escucharla, él, tomó una actitud comprensiva, y, le recomendó lo siguiente, proveyéndola con dos sirios benditos. Además de también agua bendita, le pidió a Leticia, que llevara la tabla hasta un lote baldío. Que ahí, la colocara en medio de los dos sirios. Después, que la rociara con el agua bendita. Posteriormente, que le esparciera algún líquido flamable, y la encendiera. Lo que tendría que hacer posteriormente, sería cerrar los ojos, y comenzar a rezar. El sacerdote, fue enfático, en que, escuchara lo que escuchara. No abriera los ojos, hasta que terminara de rezar. Leticia, salió con los objetos benditos de la iglesia, y sin demorar, tomó la tabla y la llevó hasta un lugar despoblado. Siguiendo las indicaciones, colocó los sirios, la tabla, y terminando de hacer lo que demandaban las instrucciones, la encendió. Ella cerró los ojos, y comenzó a rezar. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre, venga. Pocos segundos después de haber iniciado la oración, Leticia, comenzó a escuchar gritos y lamentos, como si muchas personas, se estuvieran consumiendo en el fuego. Ella apretó más los ojos, y continuó rezando. Sin embargo, al llegar a la parte final de la oración, Esa gruesa y cavernosa voz, había terminado la oración por ella. La joven, no pudo contener el miedo, sintió como un escalofrío la recorrió, y no lo pudo evitar. Abrió los ojos, dirigiendo una mirada a la tabla. Fue entonces que pudo ver como en medio de las llamas, se dibujaba sobre la tabla, la sombra de un abominable demonio, con grandes cuernos, que parecía, devolverle la mirada fijamente. El proceso de combustión, tal vez por la debilidad de Leticia, no concluyó. Leticia ya no sabía que hacer, cuando recordó a su amiga Mayra. Puede ser que por su apariencia, y la extrema desesperación que proyectaba, su amiga, finalmente se compadeció de ella, pidiéndole disculpas. Le dijo que, ella, había puesto esa huija en su camino, induciéndola a jugar. Pero que, sin embargo, estaba muy arrepentida. Mayra a su vez, le hizo saber, que si quería deshacerse de la tabla, de una vez por todas. La única manera, era inducir a otra persona a jugar, y poner la tabla en su camino. Leticia, no pudo creer lo que escuchó. En un principio, sintió mucho coraje contra su amiga. Pero después, sintió alivio al saber, que por fin, conocía la manera, de deshacerse de la tabla. Aunque en ese momento, desconocía el profundo remordimiento que esto le iba a causar. Así lo hizo, mediante pláticas, convenció a un conocido, de lo fascinante que era jugar a la huija. Y posteriormente, ella, colocó la tabla en un lugar donde estaba segura, él, la iba a encontrar. La tabla, no volvió a aparecer en la casa de Leticia. No obstante, al pasar de los días, el cargo de conciencia hizo eco en Leticia. Y aunque no supo cuál fue el destino de ese muchacho. A partir de ese momento, ella decidió comenzar a divulgar su mensaje y testimonio. Tal como ese domingo en la iglesia, con la esperanza de que, quienes la escucharan, tuvieran cuidado. Y mejor, en caso de encontrarla, ni siquiera se acercaran a esa tabla. Se dice que hasta este día, la tabla que dio origen a este relato, sigue interponiéndose en el camino de muchas personas. Con el fin de que el ente que la habita, pueda tomar su alma. En caso de que te encontraras con ella, ¿tú, te atreverías a jugarla? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.